Y hola a todos que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video hace cuanto tiempo que no hacemos transmisiones del videojuego UFC 3 y curiosamente ya salió un nuevo gameplay de como lucirá el UFC 4 Que a decir verdad solo me gustó el UFC 1 y un poco el 2 El 3 no me gustó mucho porque cambiaron bastante la jugabilidad y no sé que tanto irán a cambiar la jugabilidad al UFC 4 Pero el 3 no me gustó, me pareció a mí más divertido el 1 y hasta el 2 pero este ya no tanto Pero igual me terminaré comprando el UFC 4 así que no importa mucho eso Bien amigos vamos a luchar ya Fabricio Verdun Pues esta parece ser su última pelea en su contrato de Fabricio Verdun un ex campeón de los pesos pesados Saludos para la gente que está viendo el video en vivo Como lo ves, Yasmin Tinglai pregunta donde está Yeiko A Tinglai le dije un nombre ese día que me estaba durmiendo y no me acuerdo como le dije Yeiko está dormido ya Está completamente dormido, es tarde ya De hecho yo también ya me iba a dormir pero dije no, mejor grabo esto Para mí estar tranquilamente Eh, hay gatos acá ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! Eh, UFC vs. Coronavirus dice la gente Ah bueno, no había pensado en eso Pero podría ser, podría ser Bueno, vamos a grabar 3 peleas de momento Eh, una pelea, vamos a empezar Eh, esta serie de simulación con una pelea de pesos pesados Donde Fabricio Verdun pelea con un debutante en los pesos pesados como lo es Uno de mis peleadores favoritos, ¿no? Eh, es tan favorito que me olvidé el nombre ya Ah, me olvidé el nombre, es cierto Es que no es el personaje que estoy usando ahora Porque no, no hay manera de hacer que Eh, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre Eh, John John vs. Me olvidé el nombre, weón, pero qué Y no creo que ustedes lo sepan, ¿verdad? No creo que ustedes lo sepan Bueno, pero, este Un peleador de pesos semi completos Subirá de categoría a los pesos pesados Y, bueno Es muy bueno Ver qué tan bien le va A un peleador Que sube de categoría Ahora, en el transcurso de lo que va del video Tengo que acordarme el nombre del luchador Porque no es este que estoy usando ahorita Se parece físicamente un poco Pero no lo es porque Eh, no se puede, ¿no? Obviamente este juego está Segmentado y Separados de categorías No pueden mezclar categorías Y eso no me gusta Porque deberías Eh, hacerse Imaginen que el juego no tenga eso Y puedas hacer luchar un peso pequeño Con un peso grande En los pesos pesados Eh, guas Ah, ahí está Carlos Bastián Había leído Eh, guasón Y es cierto Me hizo recordar Es Alexander Gustafsson Sí, uno de mis Creables favoritos Que nunca ha sido campeón Pero siempre ha estado cerca De los títulos Y siempre ha peleado Tenía varias veces Que ha peleado por el título De su categoría No, vamos a ver cómo le va Ahora en los pesos pesados Que pelea con un ex campeón Fabricio Verdun Que ya está un poco vejete Pero igual Tiene la experiencia de su lado Y miren cómo estoy dominándolo Así, ¿verdad? Aunque Eso es lo que tiene que Prácticamente Eh Evitar Que lo lleven al piso Porque Fabricio Verdun Tiene En su historial Una de las mejores Sumisiones Ha sometido A todos A los más grandes Fabricio Verdun Ha logrado Hacer que se rinda A ver Dice la gente En los comentarios Jeiko Ya se durmió Pregunta Hermereginildo Y efectivamente Ya está Pues dormido ¿No? Es Van a ser Las once de la noche Hora Peruana Y hasta yo ya debería estar dormido Pero dije Bueno Voy a grabar Eh Las peleas Para este evento Cosa que mañana Grabamos un video Nuevo ¿No? Y el canal secundario Pregunta Hermereginildo Ahí está En la Ahí está Te puede suscribir Es bueno tener siempre Un canal de respaldo Por si las moscas Y ese canal Pues ya Casi va a tener Mil suscriptores Así que eso Se les agradezco Bastante Acabó el primer asalto Y sin mucho problema Hemos ganado El primer round Eddy Me saludas Dice A Tom 1 4 5 1 1 No sé No sé No sabía si leerlo a Tom O a Eddie Tom Así que lo sé Eddy ¿Soy nuevo o viejo? Pregunta Jill Yo creo que eres Eh Intermedio ¿No? Entrenó Muy viejo Y tampoco Nada Nuevo Ahora se va a sentir Un poco la diferencia Al comentar ¿No? Cuando lo grabamos Hace rato Estaba más animado Estaba más despierto Y ahora estoy un poco Ya que me voy a dormir Vamos a grabar Tres peleas Nada más Solo Vamos a grabar Tres peleas Esta La costelar Y la estelar Ya saben que a mi me gusta Que mis oponentes Caigan Al piso En el tercer asalto Y no hacer Decepción En este combate Voy a bañarlo En sangre Primero Obviamente Porque también Me gusta Que mis oponentes Terminen completamente Bañando De octágono Pues Eh De líquido vital Pero También Ya saben Todos ustedes Los paquetes Que soy Eh Aquí en Raz de Lora ¿No? Si me someten Todo sería Por la coladera Así que vamos a ver Si puedo levantarme Si me vuelvo a levantar Ya me voy a permitir Poner el mundo Que me vuelva a tirar Voy a jugar Inteligentemente Porque ya tengo El primer asalto Ganado Y no puedo Perder tan Pronto Oh Que buen esquive Me dio Me dio Un buen esquive Y me gusta Mucho Que cuando golpeas Como que Botan en el aire Los luchadores ¿No? Bueno Lo hizo Fabricio Perdón No lo hace tanto Eh Mi Luchador Es 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 pigadísimo Es altísimo Y las patadas Las mete Perfectamente Ahí que voy a demostrar Va a romper las piernas Ahora para que no me pueda Llevar al piso Toma esto Oh Creo que está Completamente destruido ¿No? Y eso es lo que tiene Fabricio Perdón Que siempre Cuando va a ver Noqueado O está Siendo dominado Siempre Quiere que Pues Los luchadores Vayan al piso Con él Y que ahí Siempre va a tener La ventaja Y no se va a levantar Nunca Él quiere Que yo me vaya Al piso Con él Pero obviamente No Lo haré Mejor me quedo aquí Pateándole las piernas Que igual va Sumando puntos Oh Miren Greti La pierna Es completamente Debilitada Aunque Y esto Es lo genial De tener las piernas Completamente destruidas Que cuando quiera Buscar el derribo No lo va Conseguir Porque ahí No hay base Obviamente No hay Fuerza En En el punto bajo De Fabricio Verdun Y ya está Mirá Hay un fan Cualquiera Ahí está En los comentarios Y Ya está Confiadísimo Mi luchador Aunque ahí se fue Ah Bueno Creo que Podría yo Noquearlo Solo usando patadas Se va a montar Fabricio Voy a levantarme Si posible Que me gane Por submisión A esta altura Del combate Y yo Ahora voy a ver Si puedo Lanzar una super patada El meriginil De ahí En los comentarios Voy a ver Si puedo bañarlo En sangre Ok Si logro En este asalto Golpearme más Está más Marcada Pero miren la cara De Fabricio Verdun También la tiene Bien fea Para la foto Y se chorreteó Con esa patada Eh Nos vemos Para Cecilia Soto Para Jordi Y creo que ya La gente quiere Ver como terminamos Esta peli Pasar a las dos últimas ¿No? Muy bien Lo haciendo Fabricio Verdun No es nada Personal Pero Eso Estás En El camino Del debutante En los pesos Pesados Se va para atrás Se va para atrás Pero No vas a correr Tanto Si tienes Prácticamente Una pierna Completamente Destruida Cuidado Que ya La rendición Eh chica Eh Miren que bueno Es el piso Ya se montó Uy Que bueno No No Submisión No Nada Para perder Aquí Acá Acá Se saldrá La sumisión Más Fabricio Verdun Ahora Historia Nuevamente Submitiendo Submitiendo Y me ha Hecho rendir Maldita Tenemos la victoria En nuestras manos Y la dejamos Escapar Saludos Saludos Para Martina Martiniano Ser Eh Dashin Me pregunta Algo bastante Gracioso Me pregunta Cuando es El nuevo Torneo Para buscar Campeones En pareja Ni siquiera He dicho Que lo vaya a hacer Y ya quieren Que le diga La fecha Bueno Ahí está Paranca El brazo Una movida Muy honorosa Bueno Le reprimo el brazo Ok Y ahora vamos A la pelea Coestelar Y a la estelar Porque la verdad Si ya quiero acabar En la transmisión Lo más rápido posible No aguanto el sueño Acaba la transmisión Y me voy directamente A mi cama Que ya estoy en mi cama Pero me voy a echar Y voy a quedar Dormidísimo Bueno la verdad Yo espero que Fabricio Produciera la victoria A decir verdad Pero bueno Vamos a la pelea Coestelar Y a la estelar Y ojalá que esto Se termine Y ya Bien Ojalá Y ya Se termina